El Issste arrancó la campaña de vacunación contra la influenza estacional 2017-2018 en su red nacional de unidades médicas del país. El abasto de biológicos está garantizado con 1.959.200 dosis para proteger a la población vulnerable en temporada invernal. La vacunación está indicada para personas con los siguientes factores de riesgo. Niños con edades de 6 meses a 5 años, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con VIH, SIDA, cáncer, diabetes, obesidad mórbida, cardiopatías o enfermedades pulmonares crónicas, además del personal de salud que por su labor de atender a los enfermos están expuestos al contagio. En el marco del lanzamiento formal de esta campaña, José Reyes Baeza Terrazas, director general del instituto, enfatizó que la vacunación es gratuita y está disponible para derechohabientes y población vulnerable. Exhortó a las familias a acudir a las clínicas a vacunarse lo más pronto posible para que el efecto protector abarque un periodo más amplio y cubra la temporada de frío cuando el riesgo del contagio es mayor. Tú tienes Issste, tú tienes 21 más 1 prestaciones. Gracias por ver el video.